¿Qué pasa con la pretemporada? Y con esa promesa hecha por los dirigentes que se le cumple desde ese lugar muy tranquilo, desde lo que vienen haciendo los chicos realmente es muy bueno porque estamos haciendo una pretemporada muy intensa, muy dura y me da tranquilidad que estén enfocados solo en eso. Así que contento de haber solucionado eso y con la ilusión de poder trabajar tranquilo para poder intentar repetir lo que hicimos. Estuviste en las reuniones con Marcio y ayer, ¿cómo viviste vos la historia? ¿Cómo la sentiste? Porque en definitiva indirectamente también estabas metido en la historia más allá de que el tema no era con vos. Principalmente con mucho respeto de parte del gremio para intentar solucionar el conflicto, una gran predisposición de Eduardo Bermúdez con toda su gente y la paciencia y la inteligencia de los jugadores para entender el momento y saber hasta dónde tienen que llegar. La coherencia dirigencial y principalmente la coherencia de los futbolistas permitieron de que llegue todo a buen puerto. Diego, hablábamos con los colegas, es una pretemporada difícil de hablar de fútbol, por un lado porque lo que le pasa a Newell's es un poco general con otros clubes y pues bueno, la particularidad de esta pretemporada que con el retraso del inicio del campeonato van a jugar recién a la vuelta, mañana vas a hacer un rato de fútbol pero es como que el equipo ya lo tenés armado, ya llegaron los refuerzos, es como que de fútbol mucho no hemos hablado. Sí, nosotros estamos contentos por lo que estamos haciendo, está la pelota involucrada del primer día, hay mucha intensidad, mañana vamos a tener el primer estímulo de fútbol entre nosotros, pero la verdad hemos corrido los amistosos porque desde nuestra planificación entiendo que hay que tener un mínimo de tres y un máximo de cuatro partidos porque si no uno estaría jugando con el atraso, si uno empieza a jugar ahora, termina jugando entre siete y ocho amistosos y está jugando casi el 50% del torneo y no lo creo conveniente por lesiones, por la agresividad con la que se juega así que prefiero atrasar los amistosos, seguir sobre lo planificado y jugarlo en Rosario. Bueno, salvo el infortunio de Quiñón que no es nada grave y que suponemos podría llegar, casi todos a disposición Bueno, mañana ya el primer ensayo y hasta aquí casi al cabo de una semana me parece que el balance en el aspecto físico al profe le cierra bastante. Sí, sí, la verdad que tuvimos el inconveniente de Facundo por un golpe que le genera una contractura en el gemelo en un principio se pensaba que era algo mucho más grave, hoy ya el jugador está casi a la par del grupo el resto con una predisposición terrible, haciendo un esfuerzo muy grande, estamos muy contentos con el grupo Hacía mucho que no veíamos lo que vimos ayer, que llegó el micro, ustedes obviamente habían llegado antes y bueno, más allá de que estaba la reunión pendiente con March y todos, se quedaron cantando, disfrutando con muy buena onda, más allá del momento que había que resolver, que tenía que ver con lo económico Porque se trata de eso, de también pasarla bien, acá cuando se empieza a entrenar, se entrena con un profesionalismo muy alto muy grande y en el momento de la intimidad el grupo es un grupo muy unido, un grupo que ha pasado por momentos duros y lo ha sorteado y que se encuentran, están contentos por lo que han hecho y por lo que viene así que se ha formado un muy lindo grupo, es todo mérito de ellos, de sostener esa humildad, de sostener ese compromiso y bueno, ahora solo hay que guiarlo, seguir no negociando la intensidad, no negociándole todo lo que es la rigurosidad táctica que pretendemos y esperar que empiece a rodar la pelota, que se solucionen los problemas y empezar a sostener lo que conseguimos ¿Es la parte más tediosa para el jugador de fútbol de la pretemporada? Depende, depende como la encade uno, estos futbolistas la han encarado con mucha predisposición y cuando sucede eso, está en nosotros en darles las herramientas y los trabajos para no cansarlos, no fastidiarlos mentalmente hablo, después hay un contenido físico muy alto que no se negocia y que lo tienen que hacer y que generalmente eso genera mucha fatiga, mucha fatiga mental y que está en nosotros en la capacidad para sacársela con trabajos que no sean similares todos los días y que encontremos en la diversidad la posibilidad de que el jugador se encuentre contento y cumpliendo lo que nosotros pedimos de derrotar Imagino que conforme con los refuerzos, pero también con sostener al plantel, ¿no? ¿Se puede considerar el mejor refuerzo ese? Sí, porque hay pedidos sobre jugadores que han tenido un buen semestre y la prioridad era que se queden ellos traer jugadores con los dos que hemos traído con la misma idea que hemos hecho del mercado anterior con mucho compromiso, con muchas ganas de jugar en Nubes y es lo que hemos recibido de parte de ellos así que estoy muy conforme, usamos, Nubes no tiene un presupuesto importante pero hemos traído los jugadores que quisimos, no por descarte hemos usado el ingenio en eso y estamos muy contentos con lo que ha llegado en el mercado pasado y con las incorporaciones de Mancilla y de, perdón, y de San Juan Hola, Sabrina, no, estoy solo hablando, digo, si no lo escuchamos, ¿qué te parece? Todos los técnicos piden eso, contar con los refuerzos cuando empiezan los trabajos y es lo que hemos hecho el torneo pasado, que estén desde el primer día de la pretemporada para poder que entiendan nuestra idea, que se acomoden a lo que nosotros pretendemos a nuestra intensidad de trabajo y al entrenador le da la posibilidad de tener tiempo para instalar la idea sobre el futbolista que no la conoce así que en eso estoy muy contento con lo que ha hecho la comisión directiva y principalmente porque el grueso del plantel está contento porque le han solucionado los problemas Diego, se fue Matos, tenés lesionado a Tevez, no se sabe qué va a pasar con Eugenio Isnaldo me imagino que estarás buscando un delantero más, ¿no? Se fue Matos por una decisión propia, entendible, no pudo acomodarse por diversos problemas Mauro, primero por lo del accidente, después por esa tendinitis rebelde que tuvo Mauro no se pudo acomodar pero es una pérdida para nosotros pero hay que entender que si no la pasó bien busca cambiar y ojalá que le vaya muy bien en gimnasia se lo merece porque es un gran futbolista y mejor persona con respecto a Isnaldo, tengo la promesa de que se va a quedar hasta finalización de torneo porque es un jugador que es muy considerado por nosotros y veremos si encontramos un reemplazo dentro de las posibilidades de Mauricio Tevez si no nos quedamos como estamos Diego, mirás mucho en la tabla de posiciones o hay que mirarlo sobre el final del torneo? No, miro y trabajamos sobre el primer minuto del partido de Defensa y Justicia nada más, después lo otro llegará una cosa nos va a llevar a la otra pero cerramos el año en muy buena posición y es solo eso, ahora hay que intentar repetir que es lo más importante ¿Y el próximo segundo que te genera? Tranquilidad de que lo que planificamos lo pudimos ejecutar pero nada más que eso ahora se lo dije el primer día que nos juntamos el compromiso es redoblar las apuestas ir por más y darle a cada partido la importancia que se merece cada partido para nosotros es una final como hicimos el semestre pasado y no nos vamos a apartar de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!